La República Dominicana Esta información más ampliada Y muchas otras más con nuestro compañero Hilde Fonso Ureña Muchísimas gracias Leighton y Annie Bueno miren, miren como estoy Ni siquiera pude venir Tan formal como ustedes al noticiero Y he venido a Algo Sport La razón principal es que todavía se está celebrando Aquí la victoria del equipo dominicano En el día de ayer En el clásico del mundo En el juego que todo el mundo quería ver La razón principal, oigan bien Grandes ligas contra grandes ligas Número uno Número dos Dominicana nunca había enfrentado En este tipo de evento Al conjunto de los Estados Unidos Porque había sido eliminado Antes de enfrentar a los Estados Unidos En el primero Tuvo la posibilidad de hacerlo Y no llegaron Y en el otro Ya ustedes saben que Dominicana Se quedó en el camino Samuel de Duno Insuperable Este hombre Dickinson Ahí está el cuadrangular enorme Profundo De Hanley Ramírez Créalo o no La ventaja de tener Aún el swing fuera de tiempo Le permitió al dominicano Poner el partido nivelado A una carrera De Duno Lanzó bien Porque la carrera que le hicieron Fue por bases Por bolas Con las bases Repletas Dominicana Ahí estaba tomando El comando del partido Nunca más Iban a perder El dominio del encuentro Era de locura Lo que estaba pasando En el Marlin Stadium Ahí el otro De Eric Aibar Para decir Señores Nosotros somos dominicanos Mangú Power Nosotros estamos buscando Y no nos vamos a conformar Si no es con la corona De campeones De el clásico mundial De béisbol ¿Dónde está la flecha? Un poquito para acá Un poquito para allá Definitivamente Se vivieron momentos Sumamente emocionantes En el día de ayer Joe Torres Luego del partido Le hizo un gran cumplido Al equipo dominicano Mi amigo Joe Torres Dijo Me inclino Ante el equipo De República Dominicana Porque independientemente De los resultados Ahora con Holanda Japón Y a ver Quien pasa De Puerto Rico O de Estados Unidos Yo pienso Que se haya dado A cabalidad El propósito Del clásico del mundo ¿Saben por qué? Porque había que ver La cantidad de parroquianos Que había En el estadio De Miami Y otra cosa Se han establecido Récords De asistencia En cada una De las fechas Donde se ha jugado El clásico del mundo Como dice el merengue ¿En qué parará la cosa? Vamos a ver algo De NBA Para entonces Ir con los compañeros Hacerles una pequeña pregunta Con relación al clásico En el baloncesto De la NBA En la actividad Sumamente reducida Con la ausencia De Tony Parker Se siente En el juego de conjunto Pero Los Spurs De San Antonio Han tenido Un líder indiscutible Tim Duncan Se ha convertido En el dueño Y señor De la cancha Los Spurs Consiguieron Los primeros 50 victorias En esta temporada Y barrieron A los Dallas Mavericks Dicó Y hay que decir Que el conjunto No lograba poner Barrer Al otro equipo De Dallas Desde la temporada 97-98 15 años Han pasado ya El equipo De los Spurs De San Antonio Tiene forja De 50 victorias Y 16 derrotas Aunque sufrieron Para definir La victoria Duncan Vio compensado Su esfuerzo Con una barrida Que no lograban Desde su primer año De novato En el baloncesto De la NBA Así es Quiero retornar ahora Con los compañeros Al C central Leighton Hay que decirlo Usted predijo Que iba a ganarle Dominicana En el séptimo A Italia Perfecto También predijo Que el equipo De República Dominicana Ayer Le iba a ganar A los Estados Unidos Del otro lado Y ganó Sí Y ganó Del otro lado Annie predijo Que las aislas Iban a ser campeonas Y ganó el escogido Y entonces ¿Qué tiene eso que ver Con el clásico mundial? No No tiene nada que ver Yo pregunto ¿Verdad? Bueno Lo que pasa Yo no tengo Los mismos poderes De Leighton De predecir Pero si predije Que República Dominicana Iba a ganar El otro día Con Puerto Rico Y ganamos Ahí me gustó ¿Verdad? Porque Fíjense como dividí Rápidamente El C central Por el momento Todo lo que tenemos En deporte Dominicana Tiene chance De avanzar A las finales Como dueña de grupo Si logra ganarle Hay un juego hoy Entre Puerto Rico ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?